¡Hey que pedo pinches güeros! Hace una semana subimos un video con el título Los 5 países de Latinoamérica más populares o famosos en Europa Y pues este video causó mucha, digamos, discusión En este video nos gustaría aclarar dos cosas acerca de este video anterior Y también nos gustaría hablar un poquito sobre los países que no mencionamos en el último video Dos cosas más antes de comenzar estoy sudando bien cabrón y ya casi lo pueden adivinar Activen la pinche campanita Correcto, muy bien Nietz, muchas gracias, muchas gracias Exacto, activen la pinche campanita para que les llegue una notificación cuando subimos el nuevo video en la semana que viene Así, activen la pinche campanita Una vez dicho eso, ya podemos comenzar con el video Como ya dije, el último video causó bastante polémica Y ni siquiera entre nosotros y la audiencia, sino más entre ustedes Y pues, ¿por qué? Es que había varios grupos Un grupo se enojó, bueno, supuestamente unos niños Porque hicimos una broma De que Argentina no se va a calificar para el mundial Queridos argentinos, los queremos un chingo Es fútbol, por favor, no se enojen O sea, leí cosas como ¡Anemán, hijo de puta! Algo así Y pues, no manchen, es fútbol O sea, cuando nosotros alguna vez no nos calificamos Ustedes también pueden hacer bromas sobre nosotros Pero la mayor discusión fue sobre el punto En plan de ¿Por qué no mencionaste? O ¿Por qué no mencionaron mi país? Y luego otros respondiendo en plan de Ah, es que tu país no es importante No, o sea, antes de comenzar También, entonces, Tortuga Ahorita les va a hacer un pequeño resumen Del último video De los países que mencionamos Como los países como más famosos De Latinoamérica en Europa En el número 5 pusimos Panamá Por un lado, por el canal de Panamá Y por otro lado, por un libro que se llama ¿Qué bonito es Panamá? Y neta, muchos niños en Europa conocen ese libro En el cuarto lugar pusimos Cuba Por ser uno de los últimos países comunistas Y claro, por ser un destino turístico Muy popular en nuestro continente Otro lugar turístico muy popular en nuestro continente Es la República Dominicana Por lo cual se colocó en el tercer puesto de nuestro ranking En el número 2 pusimos Colombia Sobre todo por las negociaciones de paz Que llegaron a tener mucha atención en los medios europeos En el primer lugar pusimos dos países Es que no nos pudimos decidir Estos países son Argentina y México Argentina sobre todo por el fútbol Y México por su gente Su comida, su cultura Y ya saben Hijo de la chingada Ya me estoy poniendo rojo Creo, ¿sí o no? Un poco en la nariz En la nariz se dice Ni es Verga, si estoy sudando Como un pinche cerdito Ah, los cerdos no sudan Pero da igual Ok, la primera cosa que queremos aclarar Uno ahorita podría decir ¿Por qué no pusieron Perú? ¿Por qué no pusieron Brasil en este ranking? Pues, como ya dijimos en el video anterior Hicimos este video No desde nuestro punto de vista popular Sino desde un punto de vista De un europeo promedio De clase media, media-baja Y un europeo de clase media, media-baja Pues, es más probable que esa persona Se vaya a la República Dominicana Para hacer vacaciones Que, por ejemplo, a Perú O a Brasil, etc. No más porque ya hay muchas rutas Por ejemplo, a este país Y pues, existen maneras muy, muy económicas De hacer como, este, pues Vacaciones ahí Esa es la razón O sea, no es nuestro punto de vista Personal Sino más o menos Nuestra percepción Como creemos Que crea la gente en Europa Más o menos Obviamente, países como Perú O Brasil Son muy, muy conocidos en Europa Entonces, ahorita Les vamos a platicar Acerca de otros países Latinoamericanos Cuál es la percepción Básicamente En Europa De esos países Ok, vamos a empezar Con Perú Pues, Perú Llegó a tener Más atención En los medios europeos Creo que en el año pasado Cuando hubo elecciones Pues, yo sé que Perú Tuvo un nuevo presidente Con un nombre Creo que El nombre es como Polaco, creo Es que no me sé Su nombre ahora Entonces, no lo voy a repetir Y también Lo que se puede decir Acerca de Perú O sea, acerca de la Percepción europea De Perú Es que creo que Perú está ganando Más popularidad Como destino turístico Yo sé de mucha gente Que quiere visitar El Machu Picchu Bueno, yo también Quiero visitar Alguna vez En mi vida El Machu Picchu Pero hay una cosa Muy hipster Ahora en Europa Es en plan de Ah, yo quiero estar ahí Enfrente del Machu Picchu Y quiero meditar Algo así Entonces, sí Pues, por ese destino Perú Siento que está ganando Más atención Como destino turístico También se sabe Que tiene buenas playas Lima Tiene que ser Una ciudad fascinante Que también A nosotros Nos gustaría visitar Algún día Venezuela Pues, sinceramente Los medios de comunicación De Europa Ahora reportan Más y más Sobre las protestas En Venezuela Y, sinceramente Nosotros no sabemos Cómo está la situación Porque se lee Por un lado Se leen muchas cosas Pero por el otro lado También leo Como comentarios Entre comillas Normales De gente De Venezuela Entonces Nos gustaría Que ustedes De Venezuela Sé que tenemos Suscriptores De Venezuela Nos cuenten Abajo En los comentarios Qué tal La situación En su país Otro punto De Venezuela Obviamente Las mujeres De Venezuela También neta O sea No es mentira Tienen muy buena fama En Europa Pues, el país Chile En Alemania O sea También en Europa Como somos Un continente Bien, bien chiquito Causa como curiosidad Por la forma Territorial Del país Simplemente ¿No? Que O sea Es bien Interesante Ver que Un país Puede Tener una Que es Longitud De No sé Cuántos Miles de kilómetros Es bien Bien interesante Ahí pegadita Pegadito En la costa Y obviamente También Chile Es más o menos Conocido En Alemania Por el fútbol Porque hay Muchos futbolistas Chilenos En Europa Uno es Por ejemplo El Vidal Que aquí Conocen muchos Porque juegan En el Bayern Y pues Yo Como nosotros Como hablamos Español Sabemos que Para nosotros El acento Chileno Es algo Casi Imposible Un saludo Hasta Chile Ok Ecuador Un dato curioso En Alemania Por lo menos No sé Si en toda Europa Pero en Alemania Se sabe Que muchos Equipos Si van a Ecuador También si van a Bolivia Pero si van a Ecuador Muchos equipos Muchos equipos O selecciones Ahí tienen problemas Porque juegan Pues Alturas Muy Chingonas Vaya Y todos Pierden Por la falta De oxígeno Buen truco De hecho Y de hecho Pues Sinceramente Ecuador No tiene Tanta Tanta presencia Como en los medios De comunicación Europeos O en la conciencia Europea Antes De hecho Me estaba peleando Con tortuga Ustedes tal vez Nos pueden aclarar Esa duda O Google Nos va a aclarar Esa duda Porque ahorita Al llegar al hotel Lo vamos a checar Los Galápagos O sea Las islas Galápagos Son Son territorio De Ecuador Y yo creo Que eran de Colombia Yo creo que sí Ni es Ni es Dice que no es cierto Pero Yo A ver Verga O sea Ya No, no, no sé Pues ahorita Lo vamos a checar En Google Un saludo Hasta Ecuador Yo sé Que tenemos Suscriptores Allí Un saludo Seguimos con Costa Rica Para muchas personas Es el destino turístico De sus sueños Y sobre todo Para nuestra madre El país Es conocido en Europa Por sus playas Su paisaje tropical Y el acceso A dos mares El pacífico Y el mar caribe Podríamos mencionar Un chingo De otros países Como por ejemplo Guatemala El Salvador Honduras ¿Qué más? Paraguay Paraguay Uruguay Nicaragua Nicaragua Porque muchos de ustedes Estaban peleando En los comentarios Diciendo Pinche argentino Pinche peruano Pinche mexicano Saltamuro Pinche indígena De no sé dónde Neta Solo les queremos decir Que esa manera O sea De pelea Racista Entre ustedes No nos late Nada O sea Fíjense en una cosa Que ustedes Como latinoamericanos Tienen una gran ventaja Tienen un idioma En un continente Grandísimo Y si se unen todos Son una super potencia mundial Y pueden lograr muchas cosas Pueden Este Combatir Muchos problemas también Pero juntos Por favor Y no Esas mamadas En plan de todo el tiempo Así insultándose Uno al otro No nos late Es que nosotros O sea Nos late Todos los Los países De latinoamerica Obviamente Estamos como Enamorados De México Y obviamente Nos gusta hacer Bromas acerca del fútbol Pero el fútbol Es el fútbol Y O sea El racismo Es otra cosa Entonces por favor Más paz Paz y amor Entre ustedes Y pues ya Eso fue el mensaje También síguenos En el Instagram Y en el Facebook Güero Güero TV Y también Ahorita también Tenemos cuentas personales O sea Quiere decir Nids tiene una cuenta De Instagram Mo tiene una cuenta De Instagram Y Jan tiene una cuenta De Nids O sea Yo soy Jan Y si te gustó La música De este video Checa la descripción Ahí hay una lista Con todos los títulos Nosotros Nos vemos Muy pronto Chao Tschüss Agur Bye Chau 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 Gracias por ver el video.